hola gente bienvenidos a un nuevo video espero que este video si les guste y den un millon de likes y le den a la campanita de la suscripcion para que no te pierdes ninguno de mis nuevos videos empezamos batalla a ver si cancelar batalla no son cartas tan buenas es lo que me tocó en serio crees que estas cartas son buenas estas cartas son full food de plata pero aun son buenas porque le hace la combinacion de cabos y aqui no tienen el esqueleto es lo bueno que? como mi vida? eso es imposible que? como mi vida? eso es imposible creen que esas cositas pueden aliquilar creen que esas cositas pueden aliquilar oigan a esto toma noабia que iba a despendiciar un taque de caballero en eso no hay gracias no se esto es muy Lucas pero no sé las alqueras chicos eso le tiene que evitar un poquito de vida wow qué tontos es un papá pero fueron ahora le lanzó la electricidad y llámate a uno toma toma lanzó esto y me acabo con una torre bueno qué importa como aquí no tienen el esqueleto yo puedo lanzar todo lo que quiera y ese caballero va a por la victoria ya ganamos perfecto gente ganamos lo hicimos nivel 9 wow en serio no 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 no